Si una universidad no tiene la mejor altura científica, pedagógica y académica, nunca podrá ser una verdadera universidad católica, pues la titularidad de pontificia y católica tiene que ser una garantía de excelencia en todos los aspectos universitarios. Esa es la misión de una universidad católica en el año de la fe según su excelentísima reverendísima Monseñor Carlos Cardenal Amigo Vallejo, arzobismo emérito de Sevilla y enviado especial del Santo Padre Benedicto XVI para la celebración del quinto centenario de la llegada del primer obispo a Puerto Rico. El Monseñor Amigo Vallejo presentó la magna conferencia titulada la Universidad Católica y el año de la fe en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, En su alocución el cardenal habló sobre los desafíos que enfrenta la universidad hoy día. Añadió que en el momento actual le llegan a la universidad una serie de retos que pueden ser estímulos y motivaciones para defender su propia identidad. He querido presentar un poco cuáles sean los retos de una universidad, primero, de una universidad católica y de una universidad puertorriqueña. Los retos son para estos tres sectores de la vida universitaria. Lo primero es ser una universidad que tenga excelencia y calidad académica de enseñanza, es el cimiento fundamental. Pero después una universidad católica pues tiene todavía que subrayar ese carácter de calidad de enseñanza y de formar personas completas con unos valores que exige la sociedad de hoy. Resaltó además la identidad universitaria como laboratorio de investigación de la verdad, de intercambio y de comunicación de ideas y opiniones. Hizo énfasis en el diálogo y la unión como herramientas indispensables para crear un foro en el que se intercambien libremente opiniones, creencias y motivaciones éticas, dejando a un lado el individualismo. En este atrio de la verdad solamente puede entrar uno vestido con la piel de los demás. Y si no te metes en la piel del otro, nunca te comprenderás ni a ti mismo ni por supuesto a aquel con el que tienes que dialogar. Porque el diálogo no consiste en imponer las propias ideas, sino aceptar que pueda ideas diferentes. También reafirmó la importancia de una universidad puertorriqueña en el que la presencia de estudiantes y profesores provenientes de distintas culturas sea un factor de diálogo y entendimiento. La presencia de estudiantes y profesores provenientes de distintas culturas y tradiciones religiosas es algo asumido en la comunidad universitaria. Otra cuestión distinta es si esa interculturalidad es un valor añadido o puede acarrear una especie de relativismo que aboca a la demolición de la propia identidad cultural. Una cosa es que convivan culturas diferentes y otra cosa es que se pierda la propia. Por su parte, el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, doctor Jorge Iván Vélez Arocho, indicó que la universidad está asumiendo un papel importante en asuntos medulares ante estos desafíos. Por encima de todo, nuestra institución universitaria es una institución universitaria católica y que desde la tradición de la Iglesia Católica tiene grandes contribuciones que hacer al mundo. Insistió una y otra vez en el tema del diálogo, insistió una y otra vez en el diálogo con las culturas, en la necesidad de la investigación desde la perspectiva de la búsqueda de la verdad. Y como nuestra agenda universitaria de enseñanza, de investigación, de atención a los jóvenes, tiene que partir exactamente desde esa realidad. ¿Y qué opinaron los jóvenes pioneros que participaron de esta magna conferencia? Me encantó cómo se expresó de nosotros los jóvenes en la universidad, de nuestro compromiso. Lo más que me gustó fue el hecho de cuando habló en el momento de que los jóvenes hablamos a veces como los viejos. Y pues eso me hizo pensar a mí que es verdad que muchas veces los jóvenes nos quejamos y no nos damos cuenta que seguimos siendo jóvenes y que el mundo va cambiando. Y no nos debemos llevar por el mundo, sino que por esto lo que nos está enseñando la universidad católica, que además de enseñarnos la educación a nuestra concentración a la que vamos, sino la fe católica y los valores. Como el cardenal decía, redescubrir que el cristiano está llamado a servir a la sociedad. No solamente vivir la fe en un ámbito privado, sino público. Y para eso es la universidad, para alimentarnos de esa sabiduría y poder llevarla al mundo, pero con Cristo. La diferencia que hacemos los cristianos, los católicos, llevando a Cristo, proponiendo la fe, pero con sabiduría. En la magna conferencia estuvieron presentes el monseñor Roberto González, arzobispo de San Juan, el monseñor Pedro Cardenal Rubiano, arzobispo emérito de Bogotá, el monseñor Rubén González, obispo de Caguas y presidente de la Conferencia Episcopal puertorriqueña, el monseñor Álvaro Corrada del Río, obispo de Mayagüez, y el monseñor Mario Guijarro, secretario del Delegado Apostólico de Puerto Rico, entre otros líderes de la Iglesia Católica. Yalibeth Rodríguez, Javier Galarza, Huellas del Futuro informa.